El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo en el capítulo primero. Es la figura de José la que llama nuestra atención en este hermoso pasaje. Efectivamente, las virtudes de este hombre, indudablemente elegido por Dios para una misión absolutamente única, son un ejemplo, no sólo para nosotros los varones, sino para todo el pueblo de Dios. ¿Qué virtudes de José aparecen en este texto? Hay que aprender de San José porque, si bien es cierto que el corazón de la Santísima Virgen, sagrario purísimo del Espíritu Santo, es el lugar donde habitó con mayor fuerza, en toda la historia de la humanidad, la virtud de la esperanza, José no se queda atrás. José es aquel hombre dócil a la gracia del Espíritu, modelo de obediencia, modelo de masculinidad. La referencia que es San José para nuestro tiempo, yo creo que no debemos subestimarla, porque precisamente una de las áreas de la vida actual donde está más perdida la humanidad es en la capacidad de descubrir la belleza de la verdadera masculinidad. No el machismo, pero tampoco el feminismo. La verdadera masculinidad, como aparece en José, y la verdadera feminidad, como aparece en María. Pero hoy, por favor, miremos a José y destaquemos cuatro virtudes de él. Lo primero que nos dice la Sagrada Escritura en el pasaje de hoy es que José es un hombre justo. Justo quiere decir en la Biblia aquel que se ajusta al querer, al plan y a la ley de Dios. Equivale a lo que en nuestro lenguaje diríamos una persona santa. Aquel que es fiel al Señor. Aquel que en lo privado y en lo público, en lo visible y en lo no tan visible, quiere hacer de su vida un verdadero poema de amor para el Señor. José es un hombre justo. Y me quedo con la primera definición que di. Uno que se ajusta al querer de Dios. En segundo lugar, José es un hombre prudente. Cuando llega a su conocimiento, que la mujer con la que se ha desposado y con la que no ha convivido está embarazada, él no da rienda a su orgullo o vanidad masculina herida. No se deja llevar por la pasión, no se deja llevar por la ira. Obra con prudencia. En medio de esa circunstancia tan difícil, él trata de obrar de la mejor manera. Y la solución que encuentra es, puesto que ese hijo no es mío, pues entonces yo voy a separarme de ella para que ella pueda seguir su camino. Esa es la actitud de José. Es una actitud cargada de prudencia, que quiere evitar todo exceso, que quiere evitar toda agresión, que quiere evitar toda injusticia. Y lo logra. Entonces llevamos dos virtudes. Un hombre justo, es decir, apegado al querer y al plan de Dios. Un hombre prudente. Es el hombre de la profunda escucha. Dice un salmo, Dios hasta de noche me instruye internamente. El corazón de José está tan acostumbrado a la escucha, está tan acostumbrado al ritmo y el acento de la voz divina, que aún en su descanso nocturno, algo en él permanece despierto. Y por eso Dios, en esta y en otras ocasiones, le habla a través de estos sueños. De modo que es el hombre justo, es el hombre prudente y es el hombre de la escucha. Por supuesto, ya sabemos cuál es la cuarta virtud que vamos a destacar. Es también el hombre de la obediencia. De hecho, como hemos comentado en otras ocasiones, la palabra misma obediencia, lo que significa es eso, es obrar según se oye. Oba audire es la raíz de la obediencia. Entonces, el mismo que escucha es el que pone en práctica aquella palabra que Dios le regala. Un hombre justo, prudente, capaz de escuchar y pronto para obedecer. Preciosas virtudes para tener una verdadera Navidad.